La temporada oficial de la Liga de Baloncesto en silla de ruedas dio comienzo con una primera jornada en la que tuvimos cuatro victorias visitantes y dos triunfos locales. Ponemos rumbo al pabellón Doberbes, el vigente campeón de Liga Amia Balbacete comenzó la defensa de su título con una victoria como visitante en vivo ante Ibercon Sanfip. El encuentro comenzó igualado aunque tras la reanudación Ibercon Sanfip intentó recortar diferencias y se acercó hasta los 11 puntos aunque en los minutos finales el equipo manchego sacó su mejor repertorio de juego para sentenciar la victoria con el liderazgo de Philip Pratt que disputó los 40 minutos y anotó 19 puntos. El más acertado del equipo gallego fue el internacional español Agustín Alejos con 18. El equipo vasco ganador de la Copa del Rey el pasado curso sumó la primera victoria de la temporada en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia donde dejó el choque sentenciado en el segundo cuarto. Tras un primero de tanteo con las fuerzas igualadas, la diferencia entre uno y otro quedó patente en el segundo cuando Vidaideac dio un paso hacia adelante y dejó a los locales con solo 5 puntos y enfiló el camino de los vestuarios ganando por 24 de diferencia. Ucam que aunque mejoró tras el descanso acabó sucumbiendo ante un Vidaideac que tuvo en Manu Lorenzo con 21 puntos a su mejor jugador. Joaquín Robles con 19 fue el más acertado del equipo universitario. Volamos al Palau Olímpic de Badalona para ver el debut de Juventud BCR ante Club Deportivo Ilunión finalista la pasada semana de la Supercopa de España que tuvo un inicio de campeonato plácido con una victoria sin demasiados sobresaltos en Badalona. El conjunto catalán fue incapaz de hacer frente a Ilunión desde el primer cuarto y la diferencia de nivel entre un equipo y otro quedó patente al descanso con una diferencia de 28 puntos. Los intentos de Juventud por recortar distancias fueron en vano y acabó lamentando la primera derrota del curso en un duelo en el que Amadou Diallo con 25 puntos para Ilunión fue el más acertado del encuentro. En el Pilar Fernández Valderrama se medían Fundación Aliados Valladolid y ADM Conigran Canaria. El renovado proyecto deportivo del cuadro insular que ha perdido a piezas importantes como Ari Twig, Rosemary Hollermann y Jorge Sánchez dio síntomas en la Supercopa de que esta temporada será muy distinta respecto a la pasada y en el primer partido quedó patente. Fundación Aliados sumó una victoria cómoda que en el primer cuarto quedó encarrilada con 11 puntos de ventaja que fueron 15 al descanso. El ítalo argentino Maxi Ruggeri con 21 puntos y el estadounidense Fabián Romo con 20 fueron un quebradero de cabeza para Econi que solo se sostuvo en el partido con el acierto del francés Benjamin Ramonet que registró 17 puntos. En la Granadilla Fundación FDI Villa de Leganés inició la temporada con una importante victoria a domicilio frente a Mideva Extremadura que con solo 6 jugadores aguantó hasta que las fuerzas comenzaron a fallarle en el tercer cuarto. Fundación FDI reconvertido a Villa de Leganés tras jugar en Las Rosas el pasado curso fue por delante todo el partido con un buen trabajo colectivo que destacó con el protagonismo del puertorriqueño Cano Martínez que anotó 21 puntos y capturó 10 rebotes. En Mideva con 4 jugadores contabilizando los 40 minutos el más acertado fue el colombiano John Hernández con 23 puntos. Cerramos nuestro primer viaje en la mejor liga del mundo visitando el Paco Aguilar de Vélez Málaga. El equipo malagueño inició el campeonato con una victoria que tuvo que esperar al último cuarto para sellarla gracias al empuje acierto y coraje que demostró Aveconza Vázquez Miferrol recién ascendido a la categoría. El conjunto gallego llegó a los últimos 10 minutos solo 3 puntos por debajo pero en el momento clave el mayor oficio de los jugadores locales les permitió dejar el triunfo en casa. El británico Kyle Mars y el mexicano Ezequiel Esparza ambos con 22 puntos lideraron a Amibel sobre la pista mientras que el polaco Karol Sulz también con 22 fue el mejor de Aveconza. Tras la primera jornada, 6 equipos suman un triunfo, Club Deportivo Ilunión, Fundación Aliados Valladolid, Vida Ideac Bilbao BSR, BSR Amiabal Basete, Fundación FDI Villa de Leganés, Amibel Reyes Gutiérrez y no conocen la victoria, Aveconza Vázquez Miferrol, Mideva Extremadura, Iberconza Amfit de Vigo, UCAM Murcia BSR, ADM Conigran Canaria y Juventud BCR. La próxima semana regresaremos con las mejores imágenes en la mejor liga del mundo. Hasta entonces, a seguir disfrutando del BCR Español. Agustín Alejos lanza el triple y encesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!